Enemios en el área Si, aquí hay muchos Enemios en el área Si, ahí va Uy, uy Si, están disparando No hay alguien a la derecha, no? Si Si, hay uno a la derecha Si, por la piedra Ah, mira Me cayó Tienen que moverse ahora Quedan menos de días en pie Puedes ganar Ya la mataron? Ya, aquí tenemos Basta ahora la derecha Ah, si? Ya, ahí ya lo batí Ya, ahí ya lo batí Ahí va Ya? Acá Solo quedan cuatro enemigos Busquen tres Vean la nueva zona segura Tenemos mucho por recorrer ¿Dónde están placas? Uy, están acá atrás Están aquí, aquí, aquí Hijo Hijo, ni estoy aquí abastito Voy a armar el coche, güey Si Voy por ti, voy por ti No sé cómo llegó ese güey ahí No! Ya! ¡Están huevos! ¡Mátale el coche, puta madre! ¡Esto lo quito! ¡Chinga! No manches Yo me vine de vacateo Que... Ahora sí que... Que buen team líder en los ritos Susciste... Posicionarnos Tú dijiste, posicionarse y suerte Pero ese cabrón pelón salseo de atrás En cuanto Bruno me dijo ¡Chinga! Ah, pero sí cerró mucho No manches Yo no sé que lo... Toquí, pero... Venga, super Ya ganamos la primera del año Ah, sí la primera del año Sí... Y no la vio Marcelo Por no querer ver Twitch Shut the fuck up, puto Chúpate el culo Chúpate mi culo Chúpame el huevo, puto Ardito Feliz segundo lugar, puto Vente a la mierda Pero ese la... Ardito Puto ardito Chúpame el huevo Chúpame el huevo Uno contra uno Uno contra uno ¿O qué? Así puedo...